¡Adiós! Recuerda a ti Cada hombre como a ti mismo Ahora nosotros necesitamos a alguien más Y trataremos de ser amigos Y cada hombre como hermano Recuerda a ti Cada hombre como un amigo No puedes vivir en este mundo Solo por ti mismo No, no, no No puedes hacerlo solo Más que hagas hablar de que No puedes hacerlo por ti mismo Vas a tener que matar y buscar Vas a necesitar a alguien más Y un hombre sola y citará No, no Ningún hombre debe estar solo Y cada hombre es tu hermano Recuerda a ti Como el gilismo ¡Hey! ¿Dónde está el grito de los pañitos bolinas En vivo y el director en blue? ¡Uy! No puedes vivir en este mundo solo por ti No, 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 no puedes hacerlo solo Por más que hagas hablar de él, podrías hacerlo por ti mismo Vas a tener que levantarte, buscarte y pasar necesitar a alguien más Ningún hombre es una lista No te vas, ningún hombre debe estar solo Cada hombre es un hermano Recuerda, cada persona es muy difícil A ver A ver A ver A ver Bambito, mi rutina, el grito con mi intención Hey Yo en realidad música sonrando No te escribo la gente, no te escucha nada No puedes vivir en este mundo No por ti mismo No, no, no No puedes hacer lo solo Por más que hagas hablar de que Podrías hacer no por ti mismo Vas a tener que tratar Y gustar, vas a necesitar a la misma manera Ningún hombre es una isla No, ningún hombre debe estar solo Cada hombre es un hermano Recuerda, cada persona es como a ti mismo No, 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 no No, 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 no No, no, no